No te pido Ni que atrapes una estrella fugaz Nada sacas con rodearme de rosas A mi corazón no comprarás No me importan los diamantes más bellos Ni poemas que me juren tu amor Merezco mucho más que un suple, te quiero Mi promesa sin ningún valor Si me quieres conquistar Me tienes que demostrar Que tú me darás Amor verdadero Si solo así me tendrás Amor verdadero Necesito con urgencia encontrar Un amor que sea real Venadero 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 Dame algo que me pruebe tu afecto Una muestra de que no cambiarás No quiero besos de un amor pasajero Con mi corazón no juzgarás Si me quieres conquistar Me tienes que demostrar Me tienes que demostrar Un amor que tú me darás Un amor que sea real Un amor que me diga Yo solo te sabe Porque serás Para mí Estarás siempre Dándome tu calor Un amor que me diga La razón de ser Si me quieres conquistar Me tienes que demostrar Que tú me darás Que tú me darás Amor verdadero Si solo así me tendrás Amor verdadero Amor verdadero Necesito con amor que sea real Amor verdadero Si solo así me tendrás Amor verdadero Solo quisiera Un amor que sea real Un amor que sea real Un amor que sea real Amor verdadero Si solo así me tendrás Amor verdadero 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 Amor verdadero